Ciudad de México, el Universal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, prevé declarar que una persona o artista pueden exigir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, una sanción comercial por el uso indebido de su imagen, así como interponer una demanda por la vía civil. Norma Lucía Piña Hernández, ministra propondrá a sus compañeros de la Primera Sala declarar que el actor Gael García Bernal puede reclamar ante el INPI una sanción comercial contra Diageo México, multinacional distribuidora de bebidas alcohólicas, por la utilización indebida de su imagen, y la de su familia en una campaña publicitaria de Luis Quijón y Walker. El actor también puede demandar civilmente por daño moral, debido al uso indebido de su imagen. La ministra consideró que la ley federal del derecho de autor no sólo protege a los autores, sino que también regula su conducta con relación a los diversos factores de producción en los que intervienen, en el marco de los derechos de los autores de explotar su obra, en este caso, de los autores de una obra fotográfica. Se determinó que la comercialización de la misma se relacionaba con el derecho a la imagen de las personas fotografiadas y, en este entendido, el legislador determinó que el lucro, directo o indirecto, que se puede obtener de una imagen depende del consentimiento del titular de la imagen, indicó la ministra en el proyecto de resolución. El actor reclamó a Gageo México una indemnización por daño moral por el uso indebido de su imagen bajo el argumento de que la empresa violó la ley federal del derecho de autor. La empresa alegó que esta ley no es aplicable. Guión de Ana Lastiri